Antes de ir al corte, yo pregunté a Fernanda lo siguiente, ¿por qué tantos matices? ¿Por qué esa variedad de matices en la organización empresarial? Hombres, mujeres, jóvenes, adultos, bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué? Mira, Marcos, hay una situación muy bonita, yo la veo desde mi punto de vista, yo soy joven, me considero joven y creo que estoy joven, entonces dentro de la organización somos, bueno, como ya habíamos mencionado, puras mujeres, comenzamos a ver que las jóvenes tenemos otro tipo de energía, otro tipo de problemáticas, de impulsos, mientras que las adultas ya tienen unas empresas mucho más consolidadas, están en otro momento de vida, tienen otra visión y nosotras traemos una dinámica muy diferente. Mira, desde cuando nacimos, somos hijas de la crisis, se nos han llamado, bueno, la generación X, la iGeneration de todos los i's que hay, de todos los iFons, hay todo, y las que vienen, o sea, crecimos en una generación mínimo la mía de enlace, donde ya nos están tocando ver otras problemáticas y nuestras empresas, nuestras dinámicas, nuestra forma de vida responde a eso. Entonces, imagínate la diversidad de personas que integramos esa asociación. La asociación tiene personas jóvenes. ¿Por qué se decidió crear un capítulo, no un capítulo, perdón, una sección de jóvenes dentro del mismo capítulo? Pues, vino la necesidad de darle más impulso a todas estas inquietudes que había dentro de nosotras, mientras que las adultas tienen otro tipo de problemáticas. Y entonces, para dar mayor atención a las dos formas, a las dos formas de estar en este mundo, porque son dos formas, y a las dos problemáticas, entonces decidimos seccionar la capacitación en realidad, porque tanto las jóvenes pueden participar, o más bien deben de participar en los eventos de las adultas, entre comillas, como las adultas pueden participar en algunos eventos de las jóvenes. No hay en sí una división como tal, sino más bien en la dinámica de la capacitación por el momento empresarial en el que viven. Para, o sea, si las jóvenes tienen desarticulados dos o tres cosas que las adultas ya las tienen, pues entonces hay que meterle muchas ganas a esas desarticulaciones dentro de la empresa para que lleguen a esa madurez empresarial. Por lo mismo que decía Lorena, ¿mentores de dónde? De todos lados. Para llegar, el objetivo principal del grupo joven es que en cierto tiempo lleguemos a esa madurez empresarial y que pueda seguir funcionando sin ningún tipo de contratiempo. María Fernanda, ¿en qué campo te desenvuelves tú como empresaria? Yo soy restauradora de arte, o sea que me tocó, o más bien elegí uno que es complicadito, es picar piedra todo el tiempo. ¿Hay mercado? Hay mercado, sí hay mercado, es la pregunta que siempre me hacen, ¿y tienes trabajo? Yo pues sigo comiendo, entonces tengo mucho mercado, sí, gracias a Dios. Lorena, ¿en qué campo te desenvuelves? En la industria de la construcción, tengo una empresa constructora desde 1992. Ahora bien, en este caso, ¿cuál es el objetivo, el motor, el atractivo que puede tener una mujer para convertirse en empresaria? Mira, yo te puedo hablar de mi historia y de alguna de otras historias que he escuchado dentro de mi grupo de jóvenes que tenemos desde pilotos, de coches, colocadoras de personal, de que tratan otras empresas de otros países. Yo como restauradora, compañeras que tengo como restauradoras, para mí el mundo de los negocios era totalmente ajeno. Imagínate arte y negocios, como en qué punto se tocan, ¿no? Sí hay un punto, obviamente, pero como restauradora, a mí me costó mucho trabajo entender dónde estaba el vínculo y cómo poder monetizar mi trabajo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Ese es el punto que seguimos buscando. No, sí, sí existe. Nos meten mucho en la cabeza en mi profesión, que es el amor al arte. Sí, pero el amor al arte tiene muchos matices. Entonces, yo entré a un grupo de jóvenes, también empresarios, que yo, bueno, me acuerdo perfecto de ese primer día. Llegué, todo el mundo muy bien vestido, trajeado, guapísimos todos y todas, jóvenes, éramos como 40 jóvenes, y lo primero que fue, fue cambio de gobierno, y le preguntaban a la persona que invitaba en ese momento que sí iba a seguir existiendo FOJAL, y yo decía, ¿qué es FOJAL? O sea, a mí que me expliquen, ¿qué es eso? Yo me sentía que estaba en Marte, o sea, yo no sabía, pero ni que existían créditos, ni apoyos a fondo perdido, ni que esto podía, tenía una estructura, nada, nada, nada de estas cosas. ¿Por qué? Pues no me lo, la verdad es que yo no estaba vinculada para nada con este sector. Entonces dije, no, de verdad vivo, o sea, somos una cápsula aparte en la sociedad que no sabemos ni siquiera dónde estamos parados, ni tenemos participación cuando tenemos mucho que dar. Reaccionaste, ¿y qué hiciste? Pues enseguida me metí a cuanto curso pude tener, y seguí yendo a mis reuniones, porque es horrible sentirse perdida, y es horrible sentir que eres la única que está enfrentando esto, porque a mí me queda claro que fui de las pioneras en restauración, en tratar de buscar empresa, en tratar de buscar generar, en tratar de buscar estas cosas que no existían. Para empezar, soy de las primeras generaciones de restauración, entonces ya de por sí era complicado, viene la segunda parte de monetizar. Entonces empecé a entrar a cursos hasta que di con Emge. Entonces encontré un nicho muy, ¿cómo te puedo decir?, de mucho apoyo, y sobre todo de mucho apoyo para la mujer. Yo me sentía muy acelerada en los otros grupos, o sea, que iban con otra dinámica, iban muy rápido, muy rápido, pero nadie me decía cómo tenía que ir aterrizando todo eso que yo iba escuchando, o dónde lo podía encontrar. Y gracias a esta asociación, cuando me invitan, yo digo, va, maravilloso, vamos a probar otra cosa, a ver si esta me funciona, y empecé a ver que era mucho más aterrizado, me explicaban, empiezas por el A, sigues con el B, y terminas con el C, y si terminaste con el C, pues hay un D, y hay, o sea, hay muchas más posibilidades. Entonces me enamoré. ¿Qué te puedo decir? En un año yo ya estaba enamorada de la asociación. Dije, ahora entiendo todo, o sea, si entendía, si antes no entendía nada de los programas, y empecé a entender, aterricé en AMGE. Y por eso, por eso, a mí me interesó muchísimo entrarle al grupo de jóvenes. Dije, sí, es maravilloso esto que viví. Para mí fue el cambio radical, me abrió, bueno, el panorama, 360 grados. Lo tenía 90 horas, 360. Y dije, ¿por qué no acompañar a mis compañeras de vida, a amigas de mis compañeras de vida, a las amigas de las amigas, y a quien me escuche, y a quien llegue el mensaje, de que si están así perdidas, que no saben ni por dónde, pero tienen ganas de hacer algo diferente, pues, ¿por dónde empezar? O sea, ¿por dónde empezar? Hay una cuestión, Lorena. ¿La empresaria se hace por esfuerzo propio, por herencia, por influencia familiar, o...? Bueno, ahora yo creo que tenemos mucho apoyo de, tanto del gobierno estatal como federal, para impulsar el emprendedurismo. Y esto nos está llevando a que los jóvenes ya pueden diseñar la empresa que ellos quieren. Yo quiero decirte que yo no diseñé mi empresa. Un día se me presentó la primera oportunidad para ir a la presa Calderón, la presa Líaz González Chávez, para llevar el seguimiento de obra de este lugar. Entonces, desde la noche a la mañana abrí una empresa para poder ofrecer este servicio. ¿Qué diferencia de ahora que se les enseña cómo diseñar la empresa, planeación estratégica, qué rumbo quieren seguir, qué productos quieren ofrecer, y con toda la asesoría? Y además, casi no les cuesta, muchas veces no les cuesta, porque hay apoyos y subsidios del gobierno. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿por qué no aprovechar esto? Pero además, si se integran a una asociación como es AMGE, todavía tienes mucho más apoyo. Tienes capacitación, tienes coaching, tienes networking, una serie de servicios que te van a ir a llevar a enfocarte a cómo puedes tener una empresa exitosa, y esa es la diferencia. Yo lo que veo dentro de las mujeres empresarias son mucho talento, mucha capacidad, pero muchas de ellas no nacieron en familias de empresarios, y ahí está la diferencia. Emprendurismo te va a apoyar a diseñar la empresa, pero no siempre te apoya a diseñar una empresa exitosa. Y ahí es donde te refuerzas con el coaching y con estas asociaciones que te pueden impulsar a cómo tener este éxito, cómo lograrlo. Y creo que todo este trabajo, bueno, va coadyuvando para que estas mujeres sean las grandes empresarias, no importa si nacieron o se hicieron. Importante, pero miren, le están llamando, tengo tres participaciones, que todas en realidad coinciden en lo mismo. Dice, bueno, está muy bien, pero ¿quiénes son los contactos, tanto en el sector público como en el sector empresarial, para tratar de informarnos, saber cómo comenzar una empresa o cómo fortalecer la empresa que ya tenemos? Por favor, después de una pausa, díganles teléfonos, en fin, todos los medios de comunicación que quienes nos están escuchando tienen a su alcance para poder contactarlas y hacer algo. Pausa.